Gracias, diputado coordinador. Muy buenos días a todos ustedes. Queremos informar que el día de hoy hemos tenido una importante reunión de trabajo de la coordinadora de presidentes y presidentas municipales del PRD, jefes y jefas delegacionales, que ayer se constituyó con el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática aquí en San Lázaro. El PRD es un partido que es oposición a nivel nacional, pero también es un partido de gobierno en 277 municipios y delegaciones políticas del Distrito Federal. El voto de los mexicanos ha llevado a que 277 integrantes de nuestro partido dirijan ayuntamientos y estos ayuntamientos están al servicio de 16 millones de mexicanos que gobernamos en distintas entidades del país y en la Ciudad de México. Los presidentes municipales del PRD en el 2016 tienen una prioridad, hacer buenos gobiernos, aplicar sus programas de gobierno puntualmente, pero atender sobre todo las demandas de la población de menos recursos. Vamos a focalizar la obra, la acción municipal, los servicios básicos, a mejorar la calidad de vida de la gente en comunidades rurales, en colonias populares, en zonas urbanas, en barrios, en unidades habitacionales. El PRD va a focalizar su obra de gobierno en atención a la población más desprotegida, más vulnerable y a mejorar la calidad de los servicios públicos en los municipios que gobernamos. Para ello requerimos que nuestro grupo parlamentario en la Cámara de Diputados impulse y defienda una orientación del presupuesto de egresos 2016 con sentido social y con sentido productivo. Nuestros diputados están iniciando la negociación del paquete de presupuesto 2016, van ahorita ya a una reunión de presupuesto, y vamos a definir nuestras prioridades y en el caso del gasto, de la inversión presupuestal en los municipios, seremos muy puntuales en que la orientación social productiva de calidad de vida de los habitantes de los municipios esté por delante. Hemos acordado también políticas de transparencia. El PRD va a luchar en la Cámara de Diputados y en todos los estados y municipios del país por la plena aplicación de políticas de transparencia para que cada peso que se traslade vía presupuesto a los gobiernos estatales y municipales se sepa para dónde va, en qué se va a gastar, cómo se va a invertir, quién hizo la obra y que la obra esté terminada en tiempo y forma. Hay menos dinero en 2016, hay que cuidarlo bien, hay que invertirlo bien. Finalmente decirles que me satisface mucho que apenas ayer se haya constituido esta coordinadora coordinadora de presidentes, presidentas municipales, jefes y jefas delegacionales integrado por ocho de nuestros compañeros y compañeras y que hoy mismo nos hayamos reunido ya con el grupo parlamentario para establecer los mecanismos de coordinación. Ahí les encargamos a los diputados la mejor negociación posible para que nuestros gobiernos estatales y municipales puedan ser atendidos en sus proyectos que presenten de inversión y de gasto presupuestal. Finalmente decirles en la Cámara de Diputados el Comité Nacional tiene plena confianza en su grupo parlamentario de que van a colocar las prioridades del gasto adecuadamente. México necesita que el gasto público en 2016 sea un gasto público eficiente que esté bien orientado que sea transparente su gasto que combatamos las ilusiones las desviaciones y la corrupción en el gasto público que atendamos al sector productivo que en el terreno educativo en el terreno de salud y en el terreno social se ponga el énfasis principal en este presupuesto de egresos y los diputados y diputadas del PRD van a cuidar a los mexicanos que nos dieron su voto para representarlos aquí para que el presupuesto de egresos sea un presupuesto con sentido social con sentido productivo atendiendo a las demandas de los mexicanos y cuidando cada peso del presupuesto público. Por ello, me satisface mucho este encuentro de hoy el PRD empieza una nueva etapa de coordinación entre sus diputados y sus presidentes municipales y jefes delegacionales y vamos a estar muy al pendiente desde el Comité Nacional de esta negociación presupuestal aquí en la Cámara que esperamos salga bien como salió todo lo de la ley de ingresos hace unos días. Y a nuestros presidentes municipales representantes de 277 gobiernos PRDistas a nuestros presidentes municipales que gobiernan 16 millones de mexicanos decirles que esperamos que hagan gobiernos con sentido social sensibles eficientes transparentes que permitan que la gente que votó por ustedes reconozca que no se equivocó que les dieron mandato y que los gobiernos del PRD son gobiernos que le responden a la población que los eligió. Ese es el motivo de nuestro anuncio de este encuentro conjunto que hoy hubo y que acaba de terminar. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el presidente Evodio Velázquez Aguirre presidente de Acapulco Guerrero. Saludar al presidente nacional de mi partido el licenciado Carlos Navarrete a los compañeros de la dirigencia nacional a los compañeros diputados y diputadas que nos acompañan a mis compañeros que hoy me han me han dado la responsabilidad de ser vocero de esta coordinación que instalamos el día de ayer y que manifiesta que hoy la agenda municipalista en el PRD está en su ruta de fortalecimiento que la agenda municipalista en el PRD hoy es parte de el estar vigilante como partido de las acciones que hagamos cada uno de los que estamos al frente de un gobierno municipal y de un gobierno estatal. hoy necesitamos cumplir el compromiso que tenemos con el pueblo el partido de la revolución democrática representa 16 millones de habitantes en el país 277 alcaldes como bien lo dijo el presidente Navarrete pero más aún representa una agenda política representa principios representa planteamientos de la izquierda que se tienen que ver reflejados en la ejecución del gasto en la distribución del gasto con un aspecto social hoy hacemos un compromiso ante el pueblo de México para que ustedes miren que hoy el PRD se está reorganizando en la parte municipalista pero con la intención de aplicar políticas públicas claras y precisas que vayan con nuestro con nuestro programa y nuestra agenda política y por lo tanto vamos a hoy a construir junto con los diputados y así nos han hecho el favor con el coordinador de la fracción una ruta de organización para ir sobre los temas de interés de la sociedad que representamos en el país el interés en los grandes proyectos educativos en los grandes proyectos de salud pública en los grandes proyectos de desarrollo social de acotar la distancia entre el campo y la ciudad y que hoy los campesinos sean parte de la agenda prioritaria para nuestro país en este en esta discusión del presupuesto de egresos de la federación y por supuesto que vayamos nosotros hoy mandando un mensaje a que ante la disposición que ha tenido hoy el ejecutivo federal de que vayamos hacia una base cero del presupuesto pues no queremos pensar que el hilo se va a cortar por lo más delgado y no queremos pensar que el hilo se corte por los municipios o por los estados necesitamos hoy reencauzar el presupuesto de egresos de la federación y reencauzarlo ante la situación que tiene el país ante la falta de competitividad y la caída de los precios del petróleo principalmente y el precio del barril que es la base del presupuesto de egresos pero sin lugar a dudas queremos que se pueda blindar la parte social que hoy el tema de salud pública educación desarrollo social desarrollo rural los programas y acciones de beneficio directo a la población que se pueda blindar y que las acciones que vayan a apoyar a los municipios y estados sean fundamentales en el que se pueda distribuir el gasto de manera responsable y muy organizada entre los tres órdenes de gobierno pues sería ese planteamiento solamente terminar que hoy hay una disposición de este grupo colegiado de que vamos a generar las condiciones y candados pertinentes en materia de transparencia de rendición de cuentas vamos a empujar para que el gasto también tenga seguridad que se aplicará desde los municipios en las obras y acciones que se hayan planteado desde el presupuesto de egresos seremos vigilantes responsables y sobre todo participativos en esta instancia del PRD de autoridades municipales pues muchas gracias a todas y a todos gracias señor coordinador que se trató en la reunión es uno de los temas que estaremos evaluando con los diputados y en la comisión de los presidentes municipales y jefes delegacionales el tema de la seguridad creo que todas y todos ustedes ya saben están trabajándose con la procuraduría del distrito federal y con la secretaría de seguridad pública es un tema que corresponde al gobierno central se está atendiendo este tema quiero decirles que en el caso de la delegación Iztapalapa estamos coordinando los esfuerzos con la secretaría de seguridad pública y con la procuraduría para que se dé el esclarecimiento se están haciendo todas las funciones y ustedes deben de saber que es un tema que queda fuera de la competencia de la delegación y sobre todo de la ciudadanía de la delegación Iztapalapa es un tema que tiene que ver con la instancia de reclusorio del reclusorio oriente y se están haciendo todos los análisis en breve tiempo se estará dando contestación eso es lo que nos informa